No hay capacidad Te digo claro, claro No es nada raro, raro Así se puede, amor Un mundo enano, enano Estamos mano a mano Solo hace falta el amor Se puede, amor Yo quiero que este es el mundo que conteste De el este hasta el oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, serás Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Yo quiero que este es el mundo que conteste De el este hasta el oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y 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 bajo el mismo sol Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Sé que ahora ya no sabes ni quién era Tengo el calor de los pies en la arena Eres tú, eterno agosto Y eres tú mi luz cuando yo me perdía Siempre sentí que tú me protegías Siempre estaré aquí por ti Da igual donde estés Yo quiero hacerte feliz ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Y ya no vas a volver, no Y no hay más que hacerlo Y ahora solo, ahora solo quedo yo ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Es un eterno agosto Es un eterno agosto Un eterno agosto Es un eterno agosto Es un eterno agosto doesn't want to la Es un eterno agosto Es un etern, eterno agosto A sure il ci se Es un eterno agosto Rudy don't make a Ca allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!